Te doy mi amor, ay te lo pongo al lado de la luz de sol. Una fecha especial para una persona especial. La querida Valeria Flores está de cumpleaños y para celebrarlo al set llegaron sus bebidas y maquis favoritos. Pero no se imaginaba la gran sorpresa que estaba por recibir. Es una chica ya la conocen tanto tiempo, tan linda, la quiero muchísimo. Es mi luz, mi estrella, soy su fan. Así que bueno, hijita, te amo con toda mi alma. ¡Bravo! No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Bueno hija, desearte lo mejor siempre, que todos tus sueños se cumplan, ¿no? Que seas muy feliz hija, siempre. Cumple todos tus sueños. ¡Bravo! Tú sabes que desde chiquitos somos muy unidos y bueno, hacíamos comerciales juntos y todo. Y la verdad es que verte llegar tan lejos como has llegado, me llena de mucho orgullo. Y te quiero mucho. ¡Bravo! Sabes que te amo, estoy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado. Y de lo linda que eres conmigo siempre y con toda la familia. Así que sigue así siendo auténtica como eres y no cambies. ¡Bravo! O sea, en público, en tele es inexpresivo. Entonces que me diga esas palabras, sí, me emociona, me emociona. Por primera vez en Televisión Nacional, el esposo de Valeria Flores está presente en una celebración. Así que esto es cosa diferente. Esto es por primera vez en la vida. Nada mi amor, decirte que bueno, te amo mucho. Gracias a toda también mi nueva familia, a tus papás que crearon una linda chica. Eres una chica llena de valores, que es lo más importante, con principios. Y nada, siempre voy a estar ahí para ti. ¡Bravo! ¡Felicidades, valelita! Te doy mi amor, te lo pongo al lado de la luz del sol. Fue así como entre bailes y canciones, Valeria celebró sus 28 años con su familia de Crónicas de Impacto. ¡Mi cumpleaños! ¡Mi cumpleaños, mi reina, de parte de todo el equipo de Willak Televisión y Crónicas de Impacto! ¡Estas flores son para ti con todo el cariño del mundo! ¡Con flores, con música, con todo! ¡Eso es que nos dio un par de gente que nos seguiste un par de veces y nuestro encuentro fue tan corto!